¿Pero cómo puedes saber que no tenemos futuro? Con el primer beso sé que va a pasar. Los buenos momentos y los malos. Si yo tuviera a Tudón, montaría un show en La Gran Vía con un 15% de descuento para la sección. Sabes que no funciona así. ¿Tú cuando conoces a alguien no notas si hay conexión? Sí, lo que pasa es que yo generalmente me suelo equivocar. Yo nunca. ¿En la primera cita? En el primer beso. ¿Tú conoces mucho a las mujeres, no? Pues sí. Pues a Lucía no. Estoy enamorado. Es la novia de mi mejor amigo. No, pues qué putada. Nos besamos la noche que tenemos con Esther. Esa noche aún estábamos juntos. Fue sin querer. Y lo vi. Es ella. Es la mujer de mi vida, tío. ¡Corre! 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 Gracias.